Pe, perreito, como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento Y el party encendí, la baby con la mano arriba Así se siente el bellaqueo Este es un party, el marquesina sin rodeo Traigo del piquete, eso que te da miedo La princesa de Miami, pa' el mundo entero Quieres te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este party se va trending y eso sin darle bromo Llegó la mala de verdad Lo pego a mí si me quieres de verdad Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito